Pagaba yo por el mundo en una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo, más no que él era la luz Sabía bien que su muerte había sido en la cruz Pero que él me amaba tanto, pero que él me amaba tanto No me lo habían dicho aún Oh, tenía trigales mi señor A bellos campos me llevó, a cultivarlos me llevó Oh, tenía trigales mi señor A bellos campos me mandó, a cultivarlos me llevó Música Y me llamó mi Jesús En dulce tono de voz, me dijo yo soy la luz Camina del cielo en pos, pues en la cruz yo pagué La culpa del pecador Y admirado comprendí, y admirado comprendí La grandeza de su amor Oh, tenía trigales mi señor A bellos campos me llevó, a bellos campos me llevó A cultivarlos me llevó Oh, tenía trigales mi señor A bellos campos me llevó, a cultivarlos me llevó No es del que quiere, ni del que puede No es del que quiere, ni del que puede Ni del que sabe correr Sino de aquellos que mi Dios quiere Misericordia tener Misericordia, yo le he pedido Misericordia tener Pero él me dice En su palabra Clama, te responderé Música La Biblia dice Que Dios quien da El querer y el poder Oh Dios bendito Dame la fuerza De tu bendito poder Misericordia Misericordia, yo le he pedido Misericordia tendré Misericordia, yo le he pedido Pero él me dice En su palabra Clama, te responderé Misericordia, yo le he pedido La Biblia dice Que Dios quien da El querer y el poder Misericordia, yo le he pedido Misericordia, yo le he pedido Misericordia, yo le he pedido Oh Dios bendito Dame la fuerza De tu bendito poder Misericordia, yo le he pedido 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 Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Con eso le alabo a Dios Con las puertas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, al diablo no Y esta canción va dedicada Al Rey de Reyes y Señor de Señores A Jesucristo el Rey Porque él es el dueño de mi vida Y su alabanza estará de continuo en mi boca Y gózate hermano Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Con eso le alabo a Dios Con las fuerzas de mi alma Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Con eso le alabo a Dios Con las fuerzas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, al diablo no ¡Gloria! A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo